LHG Como el divo somos ¿Viste esta barra? Son 30 patrones O 30 segundos, igual no te los pones Porque ustedes tres hoy día van a perder Porque hoy día giras tú como un blay blay ¿Acaso no entendiste? Por eso hermano, tú nunca vas a pasar Este rapero nunca va a ganar Es la primera vez que una mujer Primera no va a pasar Tú sabes que tú no tienes el freestyle HB, eres mudo y pa' colmo gay Moncor Te estoy partiendo ahorita, sobrita Eres pa' mi una señorita Sabes de que te voy a matar Por eso en el combate es fácil, te voy a aplastar Te pones 30 segundos para aplastar Ahí dice algo Pero un poco se llama GAP Moncor, eres demasiado fácil Yo contra ti y a ti me revelo bien tranqui Me lastime que te estoy matando a ti Eres una señorita Pero pa' mi eres un hijo Cambio de risa Mira, es como improviso Cuando tengo las clavos de YouTube Es que mentalista Dudo mucho de que me invierta Quieres dar la vuelta al mundo Te cuidando a que el mundo te devuelve No puedo ir clamando No puedes con este estilo, voy organizando Claro que sí, que lo mando al carajo Tú eres alto, tu nivel es bajo Tú eres bajo, tu nivel nunca te amo Porque tú sabes que yo fecundo Porque si se trata de Bumba que yo afundo Pero hoy día lo voy a pretender Porque quieren sorprender pero no le pueden pedir Cambio Sabes que a los estarios yo me dirijo Y a este lo agarro solamente cual mi hijo Si Si Pero nada de eso importa De la vuelta obviamente te cambia la torta Yo vine pa' cambiar las cosas Te importan las mujeres porque igualmente aquí ya te destroza Y si quiero un minuto lo hago a capela o lo saco ahora Que me está ayudando el de al lado Sabe que acá todo lo he sacado Bien Un aplauso Te dirijo un aplauso Ok Jurado Hay una réplica Tengo que haber hecho una réplica la cuenta de Máximo una réplica Máximo una réplica Máximo una réplica 3, 2, 1 Son los cursos Pasaban en HG y HLACE Ya pasaban en HG y HLACE Un número va bien Un número va bien